El zorro vinagre, perro venadero, perro de agua, perro de monte o perro selvático. Es de la familia de los cánidos. Es una especie poco conocida, amenazada y difícil de detectar. Vive en el centro y el sur de América. Es un animal salvaje. Vive tanto en bosques como en sabanas. Miden aproximadamente 80 centímetros de longitud y 30 centímetros de altura y pesan entre 4 y 9 kilos. Tienen una cola corta que mide 13 centímetros aproximadamente. Son carnívoros. Se alimentan de pequeños mamíferos y de grandes roedores como los agutíes y los capibaras. Suelen cazar en grupo. Son diurnos. Por las noches se resguardan en madrigueras excavadas en el suelo. Estos animales están continuamente delimitando su territorio con orina. Su esperanza de vida es de 6 a 8 años. Hacen unos sonidos muy agudos para comunicarse. Como se puede ver en este vídeo, son muy inquietos y están en continuo movimiento. Y ya conocemos un poco mejor a este desconocido. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.